¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, I Love Vibes. Espero que hayan pasado una semana maravillosa y que estén preparados para ver el siguiente vídeo donde les muestro cómo utilizar la Cricut Joy con el celular. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a bajar la aplicación a nuestro celular. Aquí ya bajamos la aplicación y vamos a configuración del equipo. Vamos a ver. Ahí escogimos Cricut Joy que es el equipo que vamos a trabajar. Escogemos ahí. Entonces empezamos a colocar la información de nuestra máquina y escogemos Puerto Rico. Puerto Rico. Muy bien. Una vez pusimos toda nuestra información, le damos aceptar. Vamos a darle iniciar sesión. Y aquí entramos en nuestra información nuevamente para iniciar la sesión. Si usted es un nuevo usuario, ¿verdad? Yo como la tengo ya en la computadora, pues me paso directo aquí a iniciar sesión. Y entonces pongo mi información. Una vez usted entra la información de su contraseña y ¿verdad? Como va a aparecer siempre, le puede dar recuérdeme para que no tengas que volver a pasar por ese proceso. Y entonces le das iniciar sesión. Ahí vas a seleccionar la Cricut Joy. Y ya estás dentro del programa. Entonces aquí lo que hacemos es identificar qué es lo que queremos hacer. Y aquí le da las diferentes cosas que pueden hacer. Y aquí por categoría. Usted busca los proyectos. Si tiene proyectos hechos. Mi favorito. No tengo nada de eso porque esto es nuevo para mí. Accesories. Aquí hay de diferentes cosas. Usted tiene que jugar con la máquina para que se vaya familiarizando con ella porque hay muchísimas cosas para hacer. Aquí en la grifin. De que le da muchas alternativas. De Christmas. Para hacer tarjetas con Christmas. Iron on. Iron on. De cosas en iron on. Todo lo que usted quiera hacer. Esto me gusta. T-shirt, gift, basket. Aquí te da la información de lo que es. Aquí viste que te dio para traducir. Si no sabes mucho inglés te lo traduce. Este proyecto ha sido traducido por una máquina y la traducción no es 100% fiable. Este proyecto corta el vinilo para crear una cesta de agradecimiento personalizada por el profesor. Te da las dimensiones dimensionales. Y entonces te dice los pasos para, ¿verdad? Lo que tienes que hacer. Para personalizar el texto de este proyecto. Utilice la herramienta de texto para seleccionar el texto que desea cambiar y escriba las letras que deseen. El que te va dando todo para tu poderlo hacer. Vamos a salirnos de aquí. Entonces seguimos. Por aquí ven de diferentes temas. Es muy variado pero hay que... Hay que jugar con ella. Aquí en free te da varias alternativas de free. De cosas que puedes utilizar free. ¿Ven? Aquí el diseño para tú crear lo que quieres hacer. Que tienes aquí imagen. Buscas la imagen. Dependiendo de la imagen que tú quieras. Si es que quieres pagar por ella. Aquí gratis. Imágenes gratis. Que quieras. ¿Ven? Te da también temas de arte. Entretenimiento. ¿Ven? Y todos esos son pagando. Si no quieres pagar. Pues úsalo free. O de los que tengas guardados. Que hayas ya comprado también. Puedes utilizar. Vamos a buscar en textos. Aquí les dan muchas opciones de letras. ¿Verdad? Que tienen que pagar para poderlas obtener. Y hay otras que no hay que pagar. Por ejemplo esta que dice. Freak Out Sands. No tienes que pagarla. Otra es. Lo voy a decir por aquí. Aquí estamos buscando la letra. Y vamos a utilizar. Esta que dice. Market Street Funds. Vamos a ver cómo queda esa letra. Aquí está. Vamos a escribir el texto. Que es el nombre de mi nena. Laira. Aquí está. Ahora vamos a agrandar la letra. La voy a ubicar en esta posición. Aquí. Vamos a poner la verdad. Así. Que no sobresalga de este espacio. Muy bien. Ya la tenemos ahí. Vamos a darle a hacerlo. A ver qué nos sale. Dice que no se permite. Eso quiere decir que hay que ajustar un poquito más la letra. O quizás mantenerla aquí volteada. Este programa. Pues hay que ir jugando con él. Hasta que te salga. Cómo se puede utilizar. Aquí hay sus. Ahí te lo permitió. Ven. Voy para atrás. Se fijan. Les permite. Nada más. En ese espacio. De dos cuadritos. Nada más. Voy a darle un chiquitín más. A ver si le permite aquí. Ahí no. Ya ahí no permite. Así que vamos a moverla aquí. Y ahí si no nos permitió. Entonces le decimos hacerlo. Ven. Y ahí le dicen. Este. Lo del mat. Que se requiere que el largo del material sea de 7.25. Espejo apagado. Ok. Te está diciendo ahí. Entonces vamos a usar el Smart Vinyl. En este caso. Este es el color que voy a utilizar. Entonces voy a ubicarlo aquí en la máquina. Ahí. Entonces ahí en la máquina. Muy bien. Es importante que cuando vayan a utilizarlo con la máquina. Ya sea o en el celular o en la laptop. Tienen que activarle el Bluetooth con el equipo que estén utilizando. Porque si no. Pues entonces va a haber un error. Bueno. Vamos a darle continuar. Ahí dice conectar la Joy. En este caso le voy a dar conectar. Para que ya se conecte a mi máquina. Y ahí ya está la conexión exitosa. Entonces debo escoger el Smart Vinyl. Que ahí mismo me lo probé. Le doy ahí. Pero como no está cargada. Voy a. Ah. Ahí está el proceso. ¿Ven? Ahí ya se preparó la máquina. ¿Ven? Ahí preparada. Bueno. Vamos otra vez a cómo se está en el programa. Ahí te dice material preparado. ¿Verdad? Predeterminada. Dice herramientas y material cargado. Cuchilla de punta fina. Tocar el botón de ir. Así que voy a tocar el botón de ir. Y ahí está preparándose para imprimir. Y aquí así está. Les tengo que decir que cuando puse el vinil. Como que se me corrió un poquito de lado. Y ella misma arregló el vinil para que esté derecho. Porque pues tuve esa dificultad. Pero ella misma lo corrigió. Así que eso es algo positivo. ¿Ven? Y ahí. Ahí. Vamos a ver. Dice descarga material. Su corte está completado. ¿Verdad? Y ahí lo puedes descargar. Ahora. Si tú quieres que lo intentes nuevamente. Pues le das otra vez a intente nuevamente. Y ella va a volverlo a pasar sin haber sacado la bruja. ¿Verdad? Y ahí otra vez. Lo está haciendo ella. ¿Verdad? Sin haberlo sacado del mar. Que tengo las luces ahí como un poquito de una bestosa. Pero para que vean más o menos. Ahí pueden ver. ¿Ves? Que ahí entonces yo lo hizo. Ya entonces me dice que lo puedo retirar. Y yo entonces decido darle descarga en esta ocasión. Y ella entonces va a dejar el papel. ¿Verdad? Ya sacó el papel de aquí. Así que ustedes ya finalizan el trabajo y le dan finalizar. ¿Verdad? Y ahí ya tienen su trabajo. Le pueden dar hacia atrás. Y entonces ubican otra cosa. Si quieren una imagen. Por ejemplo, aquí le damos una X. Y queremos una imagen. Vamos a darle aquí gratis. Imagínate gratis. Vamos a ver. Qué imagen podemos escoger. Le quiero poner esta palabra de Create. Vamos a darle Insertar. Aquí agrandarla un poquito. Sí. Muy bien. Si yo uso ese así. ¿Cómo está? Create. Y lo quiero hacer en un colorcito. Déjeme ver. ¿En qué color? ¿En qué color lo puedo hacer? ¿En este? ¿En este? Estos son los colores que tengo actualmente. Están bien bonitos. Me gusta mucho este. Este me gusta mucho. Voy a entonces a irme con ese color. Pero entonces no quiero hacerlo tan grande. Vamos a ponerlo más pequeñito. Como aquí así. Así más pequeñito. Entonces voy a darle a hacerlo. Ahí me dice que escoja. ¿Qué es lo que quiero utilizar? Yo quiero utilizar el Smart. El Cricot Smart. Y te lo dice. Sin tapete para materiales. Para Cricot Smart. Pues le doy ahí a Smart. Coloco el papel. Voy a mostrarles el papel aquí. Aquí voy a colocar el papel. Ahí. Voy a colocar. Entonces. Voy a darle a continuar. Dice conectarse con su máquina. Le doy a conectar. Ahí verificó. Conexión realizada. Voy a escoger el vinil. ¿Verdad? Ahí está leyendo. La lucecita ahí prendida. Está leyendo. Y aquí está el vinil. Lo voy a retirar un poquito. Y se lo voy a presentar nuevamente a la máquina. Ahí. Y ahí está acomodando. Y cortando. Voy a hacer su corte. ¿Ven? Ahí. Ya cogió el papel. En ocasiones como que no coge el papel con facilidad. Como que no reconoce que lo estás poniendo. Inténtalo varias veces. Como que lo retiras. Y lo vuelves a colocar. Hasta que entonces ella lo reconoce y lo agarre. Entonces le damos a ir. Y ahí entonces está preparándose para hacer el corte. Detectando herramienta. Y cortando. Y aquí está cortando. Y bueno. Vamos a empezar a cortar. Y entonces realizó el corte. ¿Ven? Ahí dice si lo quieres volver a intentar o descargar. En esta ocasión vamos a darle descargar. Y ella entonces lo retira. Ya lo puede sacar. Entonces ahora lo que procedemos es a sacarlo de aquí del papel. Vamos a darle aquí finalizar. Podemos finalizar aquí. Damos para atrás. Esto lo podemos borrar. Y tenemos nuestro mar listo para cualquier otro diseño que queramos hacer. Por ejemplo yo quiero hacer una figura. Quiero hacer un corazón. Tengo aquí el corazón. Lo voy a ubicar aquí. Muy bien. Y entonces lo quiero hacer del color. Bueno ya tengo aquí la palabra Laira. Tengo el diseño de Create con este. Vamos a hacer un corazoncito. Este pitch. ¿Verdad? Vamos a utilizar ese pitch para hacer el corazón. Vamos a presentar aquí. Lo dejo ahí presentar. Entonces voy aquí al celular. Y voy a darle hacerlo. Me pregunta cómo es. Si es con tapete, sin tapete. En este caso es el Cricut Smart. Le damos ahí. Ella dice continuar. ¿Verdad? Porque te está preguntando el tamaño. Muy bien. Vamos a darle continuar. Conectar. Siempre nos pregunta lo de conectar. Siempre la conectamos. Conexión exitosa. Escogemos que es en vinil. Muy bien. Ella está ahí. Y ahí está haciendo el corte. Ya cargó. Ya tiene todo cargado. ¿Ven? Ahí en la pantalla. A veces da un poquito de trabajo, pero lo coge. Y entonces le damos a ir. Y entonces está preparándose para detectar la herramienta y cortar. Y ahí está cortando el corazón. Muy bien. Ya cortó el corazón. Y decimos descargar. Y ya lo retiramos. Muy bien. Le damos finalizar. Ahí ya lo tenemos finalizado. Si ya terminamos, ¿verdad? De hacer todos nuestros cortes con vinil, pues entonces podemos cerrar el programa. Ya estamos más cerramiento. Voy a cerrarlo por aquí. Voy a cerrarlo por aquí. Y la palabra completa. Y esta es la palabra create. Que queda así de bonita. Y tenemos el corazón que vamos a sacar bien aquí. El corazón. Voy a ponerlo por aquí, por ahí. Por un ladito de barato. Vamos a darle con esto. Y al mismo se lo enseño. Estoy poniendo una letra. Voy a ponerlo aquí. La letra de su computadora. Voy a poner aquí la letra de Mariela. ¿Qué quedó bien? Muy bien. Voy a ponerlo en la próxima letra. Gracias. 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 muy bien entonces con esta de create vamos a ir usando el transfer que es este que esta de create vamos a abrirlo a ver si lo podemos utilizar para colocar esa frase completa sin tener que sacarlo con las letras de la vida ¿verdad? vamos a ver como es tenemos este rollo voy a cortarlo por aquí vamos a ponerlo por aquí un ladito entonces vamos a colocarle este vinil de transfer encima por donde hay que estas cosas a veces esto es como el contact paper que es un poquito difícil de separar puede separarlo con la ayuda de la pijera ok, separo el vinil de verdad esto me imagino que debe ser como cuando hacemos los carros de blueta y demás vamos a poner esto por aquí y vamos a colocarle este transfer encima este transfer encima bien ya se lo pusimos lo hacemos así verdad para que quede bien colocado vamos a cortar por aquí vamos a usar este herramienta ¿verdad? y con eso vamos a darle durito aquí vamos a que se adhiera bien a la frase ese plástico que quede bien adherido a la frase y ahora vamos a retirar el plástico que ahora sí está viniendo con aquí como que no mucho, nada de otra vez si ven que se está uniendo se ve que se está uniendo que no se unió vamos a colocar un poquito de vamos a abrir con esto un poquito a ver si se le va a dar pegado ahí y lo vamos retirando poco a poco todo es poco a poco para que todas las letras se unen lo que está aquí también para que todas las letras se unen y se retire se retire la letra logramos sacarlo de algo ahora vamos a ver si podemos pasarlo a la computadora vamos a colocarlo de esta manera así queda puesto una vez en la computadora ya está ahí y está puesto también el corazón bueno hasta que hemos llegado con este video en una próxima ocasión les estaré comentando sobre cómo utilizar la Cricot Joy con los lápices que son para colorear si les ha gustado regálenme un like si quieren que haga un video sobre alguna otra cosa comentenmelo en el área de comentarios y si no se han suscrito suscríbase a mi canal y prenda la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cuando yo haga otro video es bien importante que prenda la campanita de notificaciones porque si no pues quizás no va a recibir esa notificación bueno los dejo con muchas vibras positivas para este fin de semana y que la próxima semana comience con muchas pero muchas energías positivas hasta luego